¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar Se remueven mis caminos Se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente Solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta nacerán las flores De un lugar azul e inmenso Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventuras Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana Que enjuntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado Hasta que di el paso Hasta que tu amor me dijo Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tu has puesto no se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus reyes Es quizá tiempo gastado Es un sol que lleva dentro, primero y sin segundo El amanecer de tu alma Si yo fuera navegante Capitano simple infante Inmediato aceptaré Que la tierra siempre lejos Que la niebla imponderable En mis mapas son la sal Que tormentas indomables Y mujeres que lloraban hasta el amanecer Fueron por mi amigo hermano Su sonrisa amada Sus ojos de fuego y noche Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tu has puesto no se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus reyes Es quizá tiempo gastado Es un sol que lleva dentro, primero y sin segundo El amanecer de tu alma Es fogata que corre en tus reyes Es quizá tiempo gastado Es un sol que lleva dentro, primero y sin segundo El amanecer de tu alma Navegante es el nombre de esta canción Que pertenece a su propio intérprete en letra y música Eduardo Gatti Que ha sido acompañado por Adriana e Inés Leiva Bailarinas La segunda canción de la competencia En esta segunda etapa Buscando una canción para el invierno Pertenece en letra y música Al autor y compositor Buddy Richard El tema se llama Atardeció Y sus intérpretes son Buddy Richard y la banda Metro Atardeció En tus ojos al decir adiós En tristeción Y su sonrisa Al oír tu voz Solo quedan mil recuerdos Solo quedan mil recuerdos Del cristal bajo la lluvia Despedida sin un beso más Sin decir un adiós Sin decir un adiós Hoy se ha puesto el sol Hoy se ha puesto el sol Hoy se ha puesto el sol Se apagó Con la lluvia Con la lluvia Despedida sin un beso más Sin decir un adiós Y al final Volverás Volverás Como el río Llega al mar Como una vez Como una vez perdida Persona que diga Val Volverás Cuando el sol Traiga música y canto Y al final Y al final El camino Yo esperaré Por ti Volverás Cuando el sol Traiga música y canto Y al final Y al final El camino Yo esperaré Por ti Atardeció 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 Es el nombre de esta canción Que pertenece a Buddy Richard Y que está interpretada por él Junto a la banda Metro Que integra en Garanda Roberto Lee, Eric Franklin y John Fidwell Es esta la segunda canción de nuestra competencia Buscando una canción para el invierno Premio Clásico de Nescafé El tercer tema de esta noche Pertenece A Raúl Alarcón La canción se llama Padres Les agradezco lo humano Mi hija La guitarra El proyecto La interpretación es de Florcita Montuda Padres Desde muy niño que agradezco esta guitarra Me hizo feliz jugar con ella noche y día Luego aceite cantando sus clavijas Luego aprendí a tocarla con esmero Y al fin llegó Aquel día soñado En que canté Frente a todo el mundo Quise entregar Para toda la gente Lo humano de mí Lo humano de ti No soy loco No soy genio No soy héroe No soy héroe Solo soy parte de ti Lo humano que me diste Agradezco Y en el futuro ya lo haré crecer Cultívalo en todas tus acciones Y al mundo harás crecer Al mundo harás crecer La, 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 la Padres, les agradezco también ser creador de vida Tener mi hija de nuevo ilumino estos días Con mi guitarra le canté bellas canciones Y está creciendo con el paso del día Y llegará aquel día soñado En que me encuentre frente a mi enemigo Y al descubrir su condición de padre Le abrace por ti Lo humano de mí No soy loco No soy genio No soy héroe Solo soy parte de ti Lo humano que me diste Agradezco Y en el futuro ya lo haré crecer Cultívalo en todas tus acciones Y al mundo harás crecer Al mundo harás crecer Padre, para cuidar a mi hija y mi guitarra Me has sugerido una ametralladora Hoy día me dices que es para defenderme Pero amenazas dejarme sin historia Que no te das cuenta padre, es una trampa Es la cadena sin fin de la violencia Es verdadero, más digno, más humano Luchar por la paz No, luchar por la paz No soy loco No, no soy queido No, no soy quee Padre, si gastas en armamentos, no sirves para construir No soy loco, no soy genio, no soy héroe No soy loco